Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal otra vez. Yo me llamo Fah y hoy vamos a hablar de... Solo es un rumor. De... Ali... Cronin. Ali Cronin. Efi. Ya sé que tengo estas orejas de gato, ya sé. Se las vi a Taylor Swift y dije, yo quiero unas y conseguí unas. Sí. Y si algunos de ustedes están interesados en saber dónde las compré, les dejo el link. La verdad no me importa que me digan que me veo ridícula. Normalmente yo siempre me veo ridícula. Les recuerdo que tengo un pelo de pequeño pony, entonces no me importa en realidad. Así que, prosigamos. Este librito llamado Solo es un rumor es parte de... Yo no lo llamaría una saga, sino más como una colección de libros que se llama... Girl Boy Club, algo así. Un momentico. Ok, aquí no dice. Pero sí se llama algo así. Este es el segundo libro de esta colección. Lo llamaría colección porque no creo que sea muy necesario saber qué pasó en el primer libro para leer el segundo. Porque yo no leí el primer libro. No me importa. No lo leí, ¿ok? No lo leí porque vi la reseña de Jerry. Clic aquí. Y lo que Jerry dice es que él sí leyó el primero, pero que para él en el segundo no le pareció muy importante tener que... Había unas cosas que mencionaba el segundo libro que sucedían en el primero, pero no era muy importante saber exactamente qué pasó. O sea, el libro te daba suficiente explicación y no era como que súper necesario. Por eso confía en Jerry y no lo compré y leí solo el segundo. Este libro, al favor, fue muy amable en mandármelo para que yo lo leyera e hiciera una reseña de él. Y fue parte de las novedades de junio. De hecho, muchos de mis amigos lo leyeron también, hicieron un video, así que pueden buscarlo en sus canales también. Toda esta colección de libros es la historia de este grupo de amigos y amigas, que son cuatro chicas y tres chicos, casi 18 años, todos tan reales como tú. Yo no diría eso en mi caso, pero en un momento pasaremos a esa información. A lo que veo, como que cada libro te cuenta la historia de cada una de las personas. El primer libro habla de Sara y este segundo trata de Ashley. Yo creo que algo que no me gustó fue la información que viene atrás, porque dice, este párrafo que no es importante, y abajo dice, esta es la historia que cambió la vida de Sara, pero también la de todos los demás amigos del grupo. Sara la romántica inocente, Ashley la... y se va alistando todos. Pero la información que me da el libro atrás suena como que es la historia de Sara, pero en realidad es la de Ashley. Entonces eso me pareció algo mal. Al libro yo le doy dos de cinco estrellas. Me pareció que esto es un libro ok, es un libro normal, bien. Y sí, no es mi libro favorito y no es algo que probablemente releería. La historia no es mi gran boom, porque me gustan mucho las historias en prepa, ustedes ya saben, me encantan las historias en prepa. Pero más como que cuando están buleando a alguien y están pasando por algo serio y batallan. Eso es lo que a mí me gusta. En esta historia Ashley tiene un gran conflicto porque quiere a un chavo que se llama Dylan, que le gusta muchísimo, que ha visto una vez. Y lo quiere y lo adora y sueña con él literalmente. Y es como que... Ese es lo que sucede en la historia. Y ella trata de pelear el hecho de que hay un rumor muy fuerte sobre ella y hay varios rumores. Que no son rumores porque probablemente son verdad, Ashley. O sea, eso es mi gran problema. O sea, ¿por qué te ponen...? Sus amigos se lo dicen, eso me gusta. Sus amigos le dicen, no te puedes poner tan al tiro de que, ah, es que la gente, no sé qué. Si son cosas que sí haces. Entonces, la autora es británica. Entonces, no es el mismo sentido del humor estadounidense. El sentido del humor está muy bien. Me dio mucha risa. Sí, realmente había cosas muy graciosas porque me gusta el sentido del humor británico. Eso está bien. La cosa es el vocabulario. Los europeos en sí suelen ser un poco más groseros que la gente que vivimos en América. Así lo siento yo. Pero porque así es naturalmente. Es como tú le preguntas a cualquier mexicana y te va a decir que los españoles son súper groseros. Pero es porque así hablan. O sea, y es porque así lo vemos nosotros. A lo mejor ellos también piensan que nosotros somos súper groseros. Este libro sí me parece que algunas de las expresiones simplemente a mí me parecieron así como que wow. O sea, algo súper fuerte y a la hora de la hora, o sea, no era nada fuerte para ellos. Entonces, eso me sacaba mi comfort zone. No me gustaba a lo mejor otro tipo de palabras. A no quitar todas estas groserías. Pero otro tipo de palabras hubiera sido mejor en mi caso. Otra cosa que no me gustó a lo técnico y esto yo lo platicaba con Alberto Rebolledo. Aquí, por ejemplo, al final del primer capítulo. No, es el prólogo creo. Dice, se acaricia la barbilla misteriosamente entre asteriscos. Eso es un vocabulario cibernético, por así decirlo. Es algo que tú pones de que para demostrar una acción. Y creo que no combina en un libro. Me parece ridículo y me parece así como que ay no. Otra cosa que creo es que el libro tiene muchos paréntesis donde no eran necesarios, se podían comer... ¿Se podían comer? ¿Se podían comer? Bueno, sí se podían... ¿No está...? Ok. Se podían poner comas o guiones medios o guiones cortos. Guiones cortos, de hecho. Hay unas partes que es como que en Facebook, están chateando en Facebook, chateando. ¿La gente sigue usando el verbo chatear? Bueno, me parece muy mal las cosas que ponen. Como que... ¿Así no escribe la gente? ¿Pudieron haberlo hecho más coherente? Por ejemplo, puede ir TV. Nosotros no ponemos tan bien así. Bueno, yo no pongo... Yo no abrevio cosas así. Yo escribo muy correcto porque soy una gramada así. Pero... La gente no pone TV, pone TMB, ¿no? También. O sea, detallitos así que creo que habrán tenido más sentido. Y también, por ejemplo, a la hora de hacer preguntas, usa el signo de interrogación del principio. Nadie usa el signo de interrogación del principio y se escribe TV. O sea, sí, no tiene sentido. Hay gente que sí le va a gustar este tipo de historias, pero... Yo siento que está escrito un poco como un fanfiction. Y para leer un fanfiction, mejor leo un fanfiction sobre Benedict Cumberbatch. Y no es que el libro sea lo peor del mundo. No, simplemente no me gustó, no es mi tipo de historia, está bien, no es el peor, está bien. Es una lectura ligera, entonces sí, si lo empiezas a leer lo vas a quedar rápido. Sobre los personajes, Ashley no es... Ya saben, yo tengo problemas con todos los personajes femeninos. Y Ashley no es la excepción. En especial porque no nos parecemos. Ninguna de estas morritas y ya nos parecemos. La hermana de Ashley, la mayor que se llama Shasha, Sasha, 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 la detestó. Y hicieron un muy buen trabajo para hacer ese personaje porque realmente hace la intención de que sea muy molestia y que te caiga mal. Y el personaje sí te cae muy mal. Así que eso estuvo muy bien, ese personaje. Y Dylan sí le pudo ver que es encantador y que es así como que... Y más porque serio, la gente seria tiene algo, ¿no? Que es así como que... Si ya leyeron este libro, díganme qué opinan de él. Tal vez ustedes tienen una opinión más elevada sobre él que yo o tal vez menos. En caso de que les guste mucho, díganme por qué les gusta. O si no les gusta para nada, díganme por qué no les gusta. Es muy importante que justifiquemos nuestras opiniones. Así que díganme qué es lo que sucede en este libro que hace que les guste o que no les guste. Para mi siguiente video quiero que ustedes me ayuden a elegir. Les voy a dar dos opciones. Yo voy a escribir dos comentarios. Con la primera opción y con la segunda. Ustedes le van a dar un pulgar arriba a la opción que les guste más. Y yo voy a contar el comentario que tenga más pulgares. No se trate que ustedes me pongan, quiero que hagas de tal. No, le tienen que dar like al comentario que tenga la opción que más les guste. Las dos opciones son de libro a película. Entonces las opciones que tenemos son dos que me han pedido mucho. Una es La huésped de Stephanie Meyer. Y la otra es Los Juegos del Hambre de Susan Collins. Entonces ustedes elijan, denle like al comentario que les guste más. De todas maneras voy a hablar de las dos. No se preocupen por eso. Pero quiero que ustedes le den like al que tengan más urgencia por ver. Así que ustedes háganlo ahí abajo. Y pues eso es todo. Gracias por ver el video. Espero que mi opinión no los haya aburrido hasta la muerte. Así que los veo en el siguiente. Bye. ¡Suscríbete al canal!